Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Anime Fighter Simulator, chicos soy Wes Immortal y estamos en un pequeño video chicos, quería mostrar, que me han preguntado mucho, cómo se hacen ciertas tropas evolucionadas, así que vamos a mostrar cuál es el craft de cada uno de ellos chicos, y cuál es lo que se necesita. Ok chicos, vamos a partir entonces. Ya chicos, vamos a partir con el primero, pero lamentablemente el primero está, chicos, que es Lord Aizen, mapa 13 chicos, Saitama obviamente, tienen que buscar una máquina igual a esta, que es crafting, que no dice nada, en esa justamente que está ahí chicos, y ahí están los ítems requeridos y el evolucionado demoníaco que se necesita, pero chicos, está bugueado y no se puede hacer, porque no acepta ninguna tropa en la primera, y la segunda es un Curset Dragon King, pero no se puede. Ok, dicho esto chicos, vamos realmente a los que se pueden sacar, a continuación vamos al mundo 23, que va a ser nuestro primer crafteable chicos, y de hecho son, comparado con el listado de avatares chicos, los que están acá, los avatares demoníacos, aunque salen solamente 6, se pueden hacer obviamente 5, porque no podemos hacer el del mundo 13 de Lord Aizen chicos. Ok, mundo 23, Demon Prince, que es justamente este avatar que se saca, el de acá, es el más requerido por el nivel de ataque chicos, pero vamos a ver qué es lo que se requiere. Ok, entran y lo primero que van a notar chicos, que se necesitan 30 frutas demoníacas. ¿Por qué fruta demoníaca? Porque este fue uno de los primeros tropas evolucionadas, y en esa época era esta como la fruta que normalizaron acá, y 25 chars evolucion chicos. Además de eso, necesitamos arriba, chicos, ah, ojo, chicos, que todas las tropas que se requieren acá son Infused, así que, ojo, tienen que ser todos Infused. Se necesita arriba, chicos, un Red Bat, yo creo que no tengo ninguno de Infused, tenía, pero parece que los ocupé, pero bueno, arriba chicos, va un Red Bat, obviamente Infused, yo lo estoy colocando solamente para que lo vean chicos, y abajo va un Flaming Hero chicos, que estuve sacando esto, esto es lo que saqué en 12, 13 horas chicos, no me muere mucho, y abajo un Flaming chicos, y con eso obtienen el Demon Prize, que obviamente para el avatar, que supuestamente el mejor de ataque, que salió muy malo en el último vídeo chicos, pero con esto pueden obtener esta tropa evolución chicos. Ok, vamos al siguiente mundo chicos, al mundo 33 chicos, y 33 yo lo tengo creo que acá, si Sorcerer Empire chicos, vamos para el Evolved chicos, aquí está la máquina, y como pueden ver, vamos a sacar acá, que estos se quedan guardados, requieren cristales de fuego y de agua chicos, 75, 45, esto lo pueden, todos estos ítems chicos son, son, se obtienen en portales, para que sepan chicos, todos estos ítems se encuentran en portales, ya sea E, D, B, hasta el Z, hasta el X, salen todos estos ítems chicos. ¿Qué se necesita para hacer el Evolved Moon Demon chicos? Se necesita un Rian, Rian, yo también he estado farmeando Rian chicos, bueno, no tengo ninguno para colocar, ah justo, justo me salió este, que justamente lo estoy haciendo, justamente porque esta tropa yo la estoy haciendo chicos, Rian, y abajo necesitan un Chief Mate chicos, que ahí tengo varios para sacrificar, todo esto, esto ya está en modo totalmente para llegar y hacer chicos, y ahí le ponen Evolved, y se colocan a hacer esa tropa, y obviamente sale solamente en 3 días, que con un time de 24, son solamente 3 horas chicos, bastante rápido. Para esa parte yo estoy haciendo estas tropas, porque con estas tropas me estoy haciendo mi equipo de Omni presente chicos, porque la encontré que era la más fácil, la que más ítem tenías. Ok chicos, vamos al siguiente mapa, sería el mapa número 46, solo aislas, solo aislas. Ok chicos, llegamos al mapa 46, vamos a Final Four de Shunjon chicos, y aquí está la máquina chicos, y requerimos 50, requerimos 50 frutas demoníacas chicos, y 75 chars. Arriba va un Flying Chow chicos, y abajo va el Cursed Dragon King chicos, que se me acaban de acabar, pero ahí obtienen Final Four de Shunjon chicos, Infuser, perdón, Flying Shadow Infuser, y Cursed Dragon King abajo chicos, y obtienen esta tropa. Ok chicos, a continuación nos vamos al mundo 50 chicos, y al mundo 50, Eminence Garden chicos, la máquina está exactamente acá al lado del portal, vamos a ver qué se requiere chicos, se requieren 150 demon horn, y 80 plantas corruptas chicos, antes me costó un mundo, ya tengo aquí bastante, y obtienen el True Demon King chicos, y arriba va el World Spirit chicos, arriba va el World Spirit, vamos a colocar un World cualquiera, a ver, de hecho tenía bastante aquí, ya no sé dónde los tengo, ah están ahí, y abajo chicos, va también el Cursed Dragon King chicos, que obviamente se me quedé sin nada chicos, se me olvidó guardarlo, pero bueno, aquí va el Cursed, y obtienen el True Demon King chicos. Ok, entonces vamos al siguiente, el penúltimo, pero si ya vamos 5, sí, penúltimo chicos, hay otro más, nos vamos a Royal City, y la máquina está aquí a la izquierda del portal chicos, y aquí está el Slime Lord, que obviamente, arriba va un God chicos, va un God, veamos si tenemos un God por ahí, si tenemos un God chicos, y acá abajo va un World chicos, vamos a ordenarlo, ahí está, y va un World, necesitan 75 Slime cristalizados chicos, y 50 Chars de Magistil, que son estos de acá, y con eso obtienen el Slime Lord chicos. Y para finalizar chicos, así como bonus track chicos, sí, en el evento de Sprint hay uno, porque obviamente en el evento anterior chicos, de Easter, también había otro, que el de Easter, ya no se puede sacar, pero obviamente lo vamos a mostrar, el de Easter era, era el Godly, cierto, sí, este Godly, que era de Saitama chicos, el, uy, eso fue, Garu, Garu, totalmente chicos, los dejé ahí, creo que los voy a hacer doble pasiva, para ocuparlos, para Ty, algo, los voy a ocupar, pero sí chicos, hay otro, y aquí está la máquina chicos, obtenemos el Demonic God, con estos sistemas, que los pueden, obviamente, adquirir aquí, en la tienda chicos, pueden comprar los sistemas, si quieren hacer este demoniaco, y que tropas pide chicos, ni yo lo sé, que tropas pide, vamos a ver inmediatamente chicos, y pide, está habiendo otra, pide, un flying, un flying, 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 chao chicos, ya saben, Infused, y abajo pide el nuevo divino chicos, que se llama Mumusu, que ahí, ahí tengo, oh, tengo dos, no, 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 no sabía que tenía dos, pero Mumusu, y con eso obtiene Demonic God chicos, es muy fácil chicos, hacer las tropas evolucionadas, yo les cuento, que en este momento, yo estoy, lo que estoy haciendo chicos, yo estoy haciéndome, mi equipo de Time, omnipresente, con las divinas demoniacas chicos, lo estoy haciendo, acá está, ya llevo tres chicos, lo estoy haciendo con Evolved Moon Demon chicos, y ya tengo, a ver cuánto tengo, ya tengo uno, aquí ya me estoy haciendo mi segundo chicos, y estoy solamente, dedicándome a clonar los Rian, y los Chief, por eso estoy aquí con Rian chicos, y me voy a seguir haciendo, pero tengo que estar clonando sin parar, y obviamente, todo eso toma un tiempo, pero el video es bastante sencillo chicos, quise mostrarles, cuáles eran las tropas, porque todos me andan preguntando, cuáles tropas eran requeridas chicos, y ahí se los acabo de mostrar, vamos a ver, vamos, para finalizar el video chicos, obviamente me van a preguntar, y yo lo sé que me van a preguntar, me van a decir, pero pues de todo esto evolucionado, cuál hago, cuál es el mejor chicos, vamos a mostrar rápidamente, cuál es el mejor, voy a dejar clonando otro Rian, porque ya tengo harto chipmets, para la idea es que ha pasado, ya listo, ya chicos, el mejor de todos chicos, es ya, los de, los de eventos chicos son malos, el demon, el demon god que acabamos de ver chicos, que obviamente no lo tengo, quita 8k, 8k es muy poco chicos, vamos a mostrar, el demon prize chicos, ya, el demon prize que es, no tengo ninguno, no tengo ninguno, pero el avatar acá, el primero que vimos chicos, demon prize da, quita 3,3k en modo normal, muy malos chicos, después el, el moon, aquí, el moon quita 11k modo normal, bastante decente chicos, después el zoom, tengo zoom, sí, ahí tengo un zoom chicos, quita 17k en modo normal chicos, ese es lo normal, pero lo que pasa es que este está, está con los talentos, es como una estadística normal que tiene, y después pasamos con el true demon king chicos, 23k, estamos viendo la diferencia, ahí tengo otro, 23k, sale 30k chicos, y después el slime lord 30k chicos, pero para que sepan chicos, lo que pasa es que estoy obtiendo la información del wiki, pero estoy viendo aquí que da mucho más, porque obviamente estos están potenciados, por sus talentos, así que eso no está considerado, es un estándar que tienen todos los, creo que el estándar es todos los talentos al nivel 5, por eso me varía mucho a lo que acabo de decir, pero chicos, el más poderoso de todos, hasta el momento, hoy día es día viernes, 10 de mayo chicos, mañana será la actualización, no se sabe nada de lo que viene, así que si bien no trató evolucionado, este video es antes de la actualización que se va a venir chicos, pero el slime lord es el más poderoso a sacar chicos, con collar, aquí doble Fallen Angel, quita 18,9 MO, nivel 700 chicos, y con las mejores pasivas de Resurrection y Fallen Angel, 14 MO, esta es la mejor combinación chicos, tienen que hacer Resurrection con Fallen Angel, estos puros DPS no tienen nada de DPS, esto es muy mucho DPS chicos, así que chicos, con eso espero que hayan aclarado sus dudas, ya saben cuál tropa deben hacer chicos, y bueno, los dejo a ustedes a seguir jugando en AFS, el juego ha decaído mucho, pero ustedes saben que yo siempre dije voy a seguir jugando, y yo estoy muy entretenido haciendo Dangerons Insanos, que ahora tengo más poder, y la hago bastante más rápida chicos, y como ayuda chicos, bueno, si tienen la posibilidad de hacer una segunda cuenta chicos, me he dado cuenta que con la segunda cuenta me da mucho más Demonic Token que a la cuenta que está haciendo el Dangeron, y como son tradibles me los puedo tradiar chicos, y bueno, ya tengo para hacer otro, y voy a ver si me hago el de Time chicos, a ver si grabo un pequeño video, pero ahí voy a ver si lo hago chicos, ok, espero que les haya gustado esta, esto es una guía chicos, guía de evolucionados completa chicos de WC Mortal, nos vemos chicos, espero que les haya gustado, nos vemos, chao.